Ok, toca de bono, vamos Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito, creo que la regué Porque hasta pintado yo llegué Pero compadrito, creo que la regué Porque hasta pintado yo llegué Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Estuvo bueno, estuvo bueno el parrandón Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Y esto va para el baiote Estuvo bueno el parrandón que yo agarré Pero compadrito, qué caro salió Porque hasta la vieja me corrió Pero compadrito, qué caro salió Porque hasta la vieja me corrió Yo ya no agarro, ya no agarro el parrandón No tengo miedo, lo que tengo es precaución Yo ya no agarro, ya no agarro el parrandón No tengo miedo, lo que tengo es precaución La vera verdad es que es algo Aún no agarro el parrandón Así que no agarro el parrandón ¡Suscríbete al canal!